¡Solo domingo voy a ver al campeón! ¡Porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que se toco con vos! ¡No se compara con nada! ¡No a eso quedarte, me pongo a rentar! ¡Y me negocio, mi vida! ¡Solo la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Así es, en esta ocasión continuamos con ¿Quién más? Con los del Sur, con la mano de Atlético Nacional. Esta vez versus Deportivo Cali. Así que no demos más vueltas y vamos a ver esto nomás. Y arrancamos nomás con los sureños. Y acá podemos ver a la gente en el Atanasio. Alentando, como siempre, la característica principal de los sureños. Que lindo, loco. Que lindo que el Atanasio esté volviendo a tomar el público, el aforo que se merece. Y se puede ver bastante más gente. Y no es que no lo sepa, ¿eh? No es que no lo sepa, tengo el dato. Esta vez 11.000 verdolagas pudieron presenciar el partido. Casi el doble de la fecha pasada. Que fueron 6.000. Bueno, me callo un poco. Vamos a disfrutar de esto. Vamos a disfrutar de esto. Que lindo, volver a ver a los sureños en su estado natural, ¿no? Que es en el Atanasio Armando Fiesta. Aparte de que, aparentemente, bastante bien le hizo al equipo que vuelvan, ¿eh? Porque de ganar Nato Lima, no sé cómo no han salido de visitantes. Pero ahora volvieron a ganar de local. La fiesta, señores, la fiesta es verdolaga, ¿eh? Bueno, amigos, así pasa mi reacción a los del sur. Versus Deportivo Cali. Los muchachos siguen de racha. De la mano de los sureños en la popular, ¿eh? Ya saben, si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Que sería de mucha ayuda para que este canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram. Vayan a seguirme. Y los espero en la próxima con un video nuevo, ¿eh? Un saludo grande.